Amigos, ¿cómo se llama el pueblo? Los amigos, todos los caras, los amigos. ¿Cuánto tiempo que aquí hoy la opción de la nación se manifiesta? Y en el nombre de Jesús salen todos los demonios. ¿Cuánto tiempo que aquí hoy la opción de los demonios? ¡Gracias! 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 ¿Hay que estar ahí sufriendo todo demonio? ¿Hay que estar ahí sufriendo todo demonio? ¡Suelta! ¡Suelta! Hay un demonio de rebeldía. Se están haciendo las cabezas de rebeldía, porque tú piensas que no hay en nada. Hay un demonio de rebeldía que sale a ti hoy. Se va en el centro de Jesús. ¡Oltema que te vayas! ¡Oltema que te lo suelte! ¡Suelta vos! ¡Suelta vos! ¡Suelta! ¡Gracias! ¡Sálamo! ¡Sálamo! ¡Sálamo a Dios! ¡Sálamo a Dios! ¡Ahora! ¡Líven! ¡Se va a la soledad! ¡Se va a toda la riqueza! ¡Este corazón! ¡En el nombre de Jesús! ¡Espíritu Santo! ¡Mírate el corazón! ¡Espíritu Santo! ¡Sálamo! ¡Liberta! ¡Liberta! ¡Sálamo! ¡Liberta! ¡Espíritu Santo! ¡Eres mi Dios! ¡Liberta! 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 ¡Que se manifieste y que te suelte! ¡A ver todo de Jesús! ¡Demonio de depresión! ¡Demonio de suicidio! ¡Te vas a la espalda! ¡Te discribiendo en el tope de Jesús! ¡Sálamo! ¡Suéltala! 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 Ahí en el nombre de Jesús. Mira esta obra de Dios mío. Él apegaba. Ahí lo tenía aquí. El Espíritu Santo. Que reclamaba ahora. Que convocas en esta obra. Quiero su día. Quiero su momento. Quiero hacer las caderas. Dios mío. Solo este corazón. Que está dolido. Cambio este corazón. ¡Suéltalo! 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 Pastor Hernando. Anteulas de mi presencia. A mí que venían los trayarios. Porque quiero que ven un wel самые. Para estar fuera de los demonios. Yo. Te he dado una opción especial. Desde el vientre de tu madre. Yo me escurrí. Para que c безd Fighter... ¡Eres tu abenazo! ¡Toma! A ver un abrazo. Están tocando Están siendo libres Ahí está Ahí está ¿Qué va a sonar hoy? El Espíritu Santo que está tocando la luchanza Que sienten realmente Alguien que tiene tu corazón El Espíritu de la herida Que eso te da Que lo doy En el todo el rezo No me da más a ella No me da más a ella Espíritu Santo, vete Espíritu Santo, vete Suéltala, vete Suéltala 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 Espíritu Santo Suéltala Póngame en el corazón En el corazón Ahí en el comienzo, rápido Que el Señor de la herida Se da, se da, se da Pero en el día No la va diciendo Y la pierna La va a sonar En el guarda de Jesús Ligeración Y no se va a dar a alguien De lo que está haciendo bien No se va a dar a alguien En el otro rezo Por el propio de la palabra Hoy Dónde está en cabeza Dónde está en cabeza Dónde está en cabeza Aquí la canción Que te tiene el corazón bien Bien por esto en el nombre de Jesús Santería entonces esta familia se va en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús con el poder de la palabra está hecho ahora me está logrando el Espíritu Santo aunque se ponga en su mano el abadón es por todos iguales en este final y cuando más necesita su papá no está porque Dios nos mostró dile que ella es el amor y es el amor porque cuando más necesita su papá no está ahí está bien bien perdido bien perdido bien perdido bien perdido y los demonios se han aprovechado de su corazón hasta hoy porque aquí está el Padre de los Padres Señor Jesús 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 sal de ella en el nombre de Jesús al infierno y vele a la zona del infierno ahora ahí está ahí viene ahí viene ahí viene aunque está siendo vivo está siendo vivo allá está el poder del Espíritu Santo que loco en la cadera hay 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 que no se vive no se vive ahora suelta 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 Esto es vibración, esto es vibración, que vas, ¿sabes que le queda poco tiempo? Te queda poco tiempo en su mente, te queda poco tiempo, ahora, en el nombre de Jesús, se acabó. A ver, quiero, eso es, quiero que los que sonríes, quiero hacer una pregunta. A ver, quiero que los que sonríes aquí, por aquí, por aquí, levántate la mano, los que no quieren volver a sentir este miedo y estas cadenas y estos rodillos. Levanta la mano. Yo te digo, quiero más fácil, levántate la mano. Los que hicieron toda estuna y los que hicieron la creencia de Cristo. ¿Qué pasa con la creencia? ¿Sí, cómo quieres? Dios te inventó, pero te propiedes un golpe en la sangre de Cristo. ¿Quién va? Vendremos ahora aquí, quiero ganar una próxima hora. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va a ir a Cristo? Sí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Agua, próximo, amigo? Son motoras que están llamando. Porque son corajadores que han pasado mucho el momento difícil. ¡Guau! también o sea que todos son tus hijos y no hay en el caso otros hijos aquí tierra de los que no olvides quisiera entregarle su corazón a Cristo este mundo personal con la sangre del caballo se reconside con Dios se reconside con el Señor si, que habrá un aplauso para los niños también, que habrá un aplauso para los niños y los matos de Dios bien mira, este se me parece ok este se me parece una hermina el pueblo de los que cogieron vamos a ver el cliente con pantalla así como se convirtió mira, vamos a ver con la cara de los niños mira eso, mira eso mira eso, mira eso ahí se me hace madre de Dios mamá, mamá, mamá mamá, mamá, mamá mamá, mamá mamá, mamá mamá, mamá mamá, mamá mamá, mamá ahora Dios quiere el trabajo Dios quiere el trabajo Dios quiere el trabajo Dios quiere el trabajo empieza tranquila yo te removing la chapa ya y se lache el presidente que usted lo tiene aún ¿Quién es para ti? ¿Quién es para ti ser el victor? ¿Quién va a visitar aquí? ¿O se les ha faltado? Reconciente con el señor ¿Quién va? Pasen aquí, al frente 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6, 7 ¿Quién va? Voy a cerrar el regalo Vamos con la música En fin del mundo ¿Para dónde? ¿Para dónde? A tu casa Tardeo capítulo 2, 12 Pesos 43 ¿Para dónde? Yo me dije, joven, que llegan amigos La jovencita también Oiga esto Él no va a volver Y usted inventó Que cuando esté pegando la puerta afuera Y dice Volveré a mi casa Pero si la halla Te suelterrá Si la halla A lo otro Si la halla Apectó su mundo ¿Sabes qué va a hacer? Dice Ahí voy a visitar yo Vuelve y entra Fácilmente Ahora Si eres Príncipe del mundo Sólo con uno de estos jóvenes Que están aquí al frente Que van a ir un señor Sí Te van a ir un señor Si Te van a ir un señor Si Si Te van a ir un señor Entonces ¿Cómo van a ir contigo? No te van a ir contigo No te van a ir contigo O para pasar el frente Nunca No te van a ir contigo Si Eso es lo que Eso es lo que yo soy Y yo creo que es que Contigo me voy a hablar Eso es lo que Óyeme Y ese espíritu mundo Cuando vuelve a tu casa ¿Sabes lo que va a pasar? Que la operada de tu nación La sal de delito Que tiene el alto poder Que automáticamente Va a ser parqueado Con el espíritu santo Y cuando el espíritu vuelva Vaya en tu corazón Que es tu casa Tu casa Es tu corazón No se lo que va a ir Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Los predicadores Que tienen la sabiduría Que despiden Amarados Lo que uno sabe sencillo Lo que necesita Aquellos jóvenes No mucho La verdad es como opción Hace falta Haber palabras Pero con demostración De poder ¿Por qué ellos están aquí? Porque el poder Los abre todo Que la gente sigue pasando En la palabra En la palabra En la palabra Está pasando Oye Padre Padre Esta es la predicación Si usted Si usted toma la palabra Escucha un mensaje Una vez que está Eroque Porque el plan es igual Impacteada en todo De predicado 6 segundos 6 segundos Cuéntenos No tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Te doy Es el nombre de Jesús Le levanta de mi boca Para poder Comercialmente Lo que hemos encontrado La palabra Que el poder Viva La palabra 6 segundos ponle 10 ponle 10 y el cojo se levantó y contento, se tocó al centro despido en mi casa una sala de 5 minutos una sala de levantar para toda tu hija y cuando venga el momento difícil uno va a decir no vas a volver a mi casa le pido lo que digo no volverás a mi casa no volverás a mi casa no volverás a mi casa entonces cuando tu casa que tu corazón está barriga y adornada pobre quien devora es el Espíritu Santo quien madre es el Espíritu Santo porque Cristo utilizó la expresión barriga porque cuando el Espíritu Santo es la comida cuando la mujer o el hombre que sea saca la escoba vale la porquería vale lo que está encima lo que impide que en el piso salga brillo que el piso tiene su esencia y así es tu corazón si tu corazón hay odio si en tu corazón hay soledad si en tu corazón hay soledad hace falta una barriga hace falta sacar la escoba si en tu corazón si en tu corazón si en tu corazón cuando el Espíritu Santo ha valido todas estas cosas en tu corazón entonces entonces los demonios ella tiene reconciliación con el Señor estamos aquí predicando tranquilo y la gente sigue pasando reconciliación aguanta también aguanta vamos a bajar aquí porque quiero acabar de hacer una clase de goles ok termino con esto cuando que en tu corazón el Espíritu Santo lo va a adornar lo va a poner pre-new lo va a poner nuevo que va a quedar listo la gente que se prueba listo su cara tiene que ver la misma de pija porque el Espíritu Santo no sea en tu cuerpo para Dios nadie prueba aquí el que me ha convertido a fuego dice que está mal yo soy listo para Dios es la que hay que considerarse un poquito que ha visto hasta aquí a ver tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece ocho sete ocho cientos diez ocho siete ocho trece ocho cuatro diez ocho 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 die tres ocho oye, suena su sombre, es importante, en coracio, para ti que fue el perrito, hay un perrito antes, porque es que hay un álam a Dios, pero hay un perro vieja, repita conmigo, Jesús, te amo, gracias, por hablar, a mi vida, ahora, te pido perdón, repita conmigo, te pido perdón, apúntame a ti, en el río, del río, lave, con tu sangre, repita conmigo, ahora, cerral, por la cadena, entrale, a impedir, que no te siga, a ver, y a meterlo a los ojos.